al tema. En esta corta carrera electoral continúan surgiendo controversiales propuestas, la reducción de sueldos de congresistas y eliminación de los llamados por algunos beneficios parlamentarios es una de ellas. El sueldo mensual de un congresista es de 15 mil 600 soles, sin embargo un parlamentario también recibe el pago por concepto de función congresal y representación que supera los 10 mil soles, esto además del dinero asignado para los asesores que pueda tener un legislador. En total sumando todos los conceptos mencionados, un padre de la patria en promedio genera un gasto de más de 60 mil soles mensuales. Desde el partido Juntos por el Perú consideran que este monto es demasiado elevado, por ello la candidata Grace Baquerizo propone de manera concreta la reducción del salario y la fiscalización de los pagos por otros conceptos que se realizan en el Congreso. De que para nosotros sí debe reducirse el sueldo de los congresistas, eso en principio y segundo que los otros conceptos que se perciben para que realicen su función deben ser debidamente fiscalizados y debería limitarse el sueldo del congresista a cuatro unidades de ingreso del sector público, que en este caso sería 10 mil 400. Para el postulante Alexis Meléndez del partido aprista, este tipo de planteamientos tiene un objetivo detrás. Yo creo que en realidad es una propuesta populista de un sector principalmente identificado con la izquierda que una vez más quiere utilizar la emoción del pueblo, el sentimiento que de alguna forma existe en algún sector de la sociedad para poder tratar de conseguir los votos. Eso no pasa solamente por un tema de reducir los sueldos, sino quizás de homologar los sueldos entre los principales funcionarios del Estado, los altos funcionarios que el Estado tiene. Otro grupo político que está a favor de quitar los llamados beneficios es Somos Perú. Así lo confirmó su candidato Jesús Maldonado. También hay que hacer una modificación con respecto a los salarios y con respecto a los beneficios, porque están recibiendo dinero por combustible, dinero por instalación, dinero por gastos de representación, entre otros. Al final lo que tiene eso es un dinero que no se justifica y además que le ha hecho mucho daño a la población que lo que quiere en realidad es que sus parlamentarios vayan más a trabajar que a beneficiarse económicamente. Como respuesta a esta iniciativa, el candidato Daniel Córdoba de Alianza para el Progreso pidió honestidad a los postulantes que plantean estas propuestas. Tiene que hacerse de manera técnica y no por oportunismos políticos, no tiene que hacerse bien. Ahora, ¿eso cree usted que es lo que están haciendo muchos candidatos? Yo creo que sí, porque cuando entran al Congreso, como siempre, después están buscando esos beneficios y las canastas y todo eso. A la hora que son candidatos dicen eso, después cuando entran al Congreso se quedan callados hoy sean lo contrario. Por favor, tenemos que ser por una vez honestos en una campaña donde digamos la verdad. Yo no voy a estar con ese tipo de populismo. Por su parte, Acción Popular tiene una postura intermedia. El aspirante al Parlamento, Pedro Morales, defendió el salario congresal, pero se mostró a favor de que se reduzcan ciertos beneficios. Yo creo que en cuanto tú hagas bien tu trabajo no existen privilegios, pero lo que sí se podría tal vez eliminar son los gastos de representación, porque el congresista tiene que hacer la labor de representación, es una labor que está inherente al parlamentario, y también eliminar tal vez los gastos de instalación. Los congresistas que son de Lima especialmente no tendrían por qué cobrar gastos de instalación, pero por lo demás, yo que tengo alrededor de nueve años trabajando en el Congreso de la República, considero necesario que los congresistas tengan seguridad. Los parlamentarios, además de los pagos mencionados, cuentan con dos agentes policiales para su seguridad y un seguro particular. Y a los integrantes de la mesa directiva, es decir, presidente y vicepresidente del Congreso, se les asigna un auto y chofer.